Muchos problemas sociales y aspectos culturales se pueden encontrar entangled. Las mujeres son estereotipadas para quedarse en el hogar y cuidar de la casa, incluyendo cocinar y limpiar. Rapunzel está atrapada en su casa pintando, limpiando y leyendo. Al igual que las mujeres de los años 50 y 60 sueñan con una vida llena de más. Rapunzel va en contra de su estereotipo. Las mujeres simbolizan la amabilidad, la paz y la protección. Sin embargo, ella golpeó a Flynn con una sartén, ató a Flynn y mintió a su madre. Se supone que los hombres son fuertes. En la película, no son tan crueles y malvados como aparecen. Los hombres quieren tocar el piano y encontrar el amor. Esta idea está en la canción Tengo un sueño. El sequestro es un problema mundial histórico que está presente en varios países, incluido México. Cada año, más de 58,200 niños están involucrados en sequestros no parentales. En la película, Rapunzel es sequestrada por Madre Gothel. Rapunzel fue sequestrada porque su madre fue curada por una flor mágica. La mágica se transfirió al pelo de Rapunzel, por lo que Madre Gothel quería ser joven para siempre. Rapunzel fue sequestrada porque solo personas blancas aparecen en la película. La madre mantiene encerrada a Rapunzel en una torre durante 18 años. Madre Gothel lava el cerebro de Rapunzel para pensar que ella es su madre biológica. Gothel está celosa de la belleza de Rapunzel, por lo que se la toma de manera egoísta. También, Madre Gothel disminuó Rapunzel con sus malos. Rapunzel, mirá en ese lugar. ¿Sabes lo que veo? Yo veo una fuerte, confidente, hermosa, hermosa, hermosa mujer. Oh, mira, estás aquí también. La madre de la lucha 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 de la lucha. Pero los son más famosos en México. Simbolizan problemas y preocupaciones flotando y las personas comenzando una vida nueva. En la película, simboliza el deseo de traer de vuelta a la princesa. El vestido de Madre Gothel se asemeja a la vieja moda alemana durante el renacimiento. El vestido de Rapunzel es diferente porque las mangas cortas y las faldas de las cosas a menudo se parecían a las clases más bajas. El lugar en la película es Corona. Corona no es real, pero se parece a diferentes países de Europa. La arquitectura del Castillo de Tangled se asemeja al Mont Saint-Michel en Normandy, France. La canción Kingdom Dance es una canción tradicional de violín Europa. Toda la gente de la aldea baila a la música. Mucho de esta música se remonta a Irlanda. Guadalajara. Gracias por ver el video.